Pues me gustaría estudiar lo que tenga que ver con lo que sea eléctrico, ingeniería civil y todas esas cosas así. Me gustaría estudiar medicina. A mí me gustaría estudiar técnica veterinaria y idiomas. Hoy estamos acá en la localidad de Engativá realizando una feria educativa en el marco de la Semana Distrital de la Juventud para que los jóvenes puedan acceder a diferente información y orientación de qué estudiar después del colegio porque creemos que esta es una oportunidad que puede transformar la vida de los jóvenes y queremos desde la Secretaría de Integración Social, la Subdirección para la Juventud en alianza con Atenea y la Secretaría de Educación poder brindar esta oportunidad para que los jóvenes de la localidad conozcan toda la oferta educativa y puedan tomar una decisión informada sobre su carrera y su proyecto de vida. La verdad me parece muy interesante en el caso de que esto abre muchas puertas a muchos estudiantes más que todo en los otros décimos y onces que digamos somos cursos que ya en uno o dos años ya estamos saliendo afuera del colegio con un grado de bachillerato y una universidad por cursar. Esto abre muchas puertas digamos a lo que un estudiante quiere, que ya sea derecho, ya sea ingeniería mecatrónica, cualquier otra carrera que esté acá porque acá hay mucha variedad de carreras, la verdad esto nos sirve mucho. Estamos explorando un poco más nuestros gustos y de una nos vamos preparando ya para llegar a donde. Para las personas que están indecisas de que estudiar pueden mirar que quieren estudiar y pues les puede llamar atención algo. Es importante que los jóvenes completen sus trayectorias educativas, que cumplan sus sueños para que tengan mayores oportunidades de acceso al mercado laboral formal, para que cuenten con las capacidades para poder vincularse a un empleo formal que les permita construir su trayectoria de vida. Bogotá mi ciudad, mi casa.